Hola, buenas noches, bienvenidos a la segunda emisión de Noticias TV5. Iniciamos con el desarrollo de la información regional. Los ciudadanos hacen justicia por su propia cuenta. Ocurrió en el barrio Villa Mónica, al sur de la ciudad de Florencia. Al parecer un hombre que se movilizaba en una motocicleta y que había hurtado las pertenencias de una mujer, fue alcanzado por la comunidad. El automotor en el que se desplazaba fue incinerado. El hecho se presentó en el barrio Villa Mónica, al sur de la ciudad de Florencia. Al parecer el joven que minutos antes había realizado el hurto en la zona rosa, fue perseguido por la comunidad hasta el punto de hacerlo bajar del vehículo y posteriormente incinerar la motocicleta. El comandante operativo de la Policía Nacional Coronel Jairo Merchan invitó a la ciudadanía a no tomar la justicia por su propia mano. El hombre acusado por la comunidad de cometer el hurto fue capturado por las autoridades y en este momento se adelanta el proceso de judicialización.